¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz año! Espero que estén súper bien y bienvenidos a mi canal en un video más. El día de hoy voy a hacer un videíto de mi primera vez poniéndome pestañas, pestañas que son de este formato. Me pueden estar viendo ahí y la verdad es que nunca las he puesto, ahí intenté ponérmelas la verdad pero no funcionó así que vi un montón de videos de cómo ponerlas y ahora según yo sé cómo ponérmelas. Así que sí, voy a hacer mi primera impresión. Así que sí, así que me la voy a empezar a poner a ver qué tal. Le voy a ir contando mi experiencia con estas tipos de pestañas ya que solamente me gusta utilizar y son las que más he utilizado, la de una línea, una sola línea, un solo set. Y sí, nunca había utilizado de estas pero ahora así. Yo compré estas que como pueden ver tienen como pelitos ahí que son de diferentes tamaños. Este es de la marca Misadoro y me costaron como dos dólares en el vencedor y compré esta pega como pueden estar viendo ahí. El de la marca Kala es en color negro para cuando, según yo, cuando me las pegué no se mueva mucho la diferencia con mis pestañas. Así que sí. Y esta me costó también como dos dólares. Estaba bien barata de verdad. Y ahorita vamos a hacer... Sí. Así que ahorita voy a hacer este videíto para que ustedes sepan, bueno, cuál ha sido mi experiencia con estas pestañas y cómo me fue. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y sí. En este plastiquito que trae aquí voy a poner una gotita de pegamento y viene así el formato. Tipo un pincelito, ahí lo pueden estar viendo. Y le voy a poner aquí una gotita mamucha. Bueno. ¡Ya está haciendo mucha calor en este año nuevo! Bueno. Aquí tengo una pincita, con esta la voy a estar agarrando. Yo sé que hay cositas especiales para ponérselas, pero pues yo no tengo y es mi primera vez. Y sí, voy a agarrar esta. Esta, digamos. Todas son del mismo tamaño en realidad. Y aquí puso la gotita de pegamento. Y sí, vamos a ver qué tal. Yo sé que hay como cositas especiales para ponerlas, pero pues no tengo. Ah, aquí me voy a poner. Oh, se volteó. No, no puedo. Ok, otra vez la voy a agarrar. Ok, segundo intento. Pues ahí va quedando, más o menos. ¿Ven? Casi no se ve él. Eso es lo que me gusta. Ok, esta es la segunda que me voy a poner. Y ahí está, ahí estoy con mi pelito. Solo un tal pedacito, ese chiquito que se ve ahí. Ok, ahora. La segunda. Esta sí se ve como que está más levantadita que mi pestaña natural. Y ahí se ve. Y... Pero se está moviendo, miren. O sea, no me lo he puesto bien. Como que se mueven para allá. No salen como rectas, digamos. Así, rectas. Ok. Ignoren a la mosca por si se oye. Ok, voy a poner otra. Y así es como va quedando mi ojito. Se ve súper lindo. Y no está tan difícil. Bueno, ahorita, ahorita que ya lo vuelvo a intentar con más paciencia, pues no está tan difícil. Pero cuando las quise poner, me iba para una fiesta. Y las quería hacer súper rápido y no pude. O sea, no me quedó. La verdad que no sabía. Y vi varios videos de cómo se ponían. Y pues ahí más o menos le vi la técnica que ellas hacían. Bueno, lo que vi en los videos fue que agarraban la pestaña. Así, normal. Así. Luego la ponían con el pega. Con el poquito de pega. Y esperaban como unos cuantos segundos que la pega como que se hiciera más pegajosa. O sea, no estuviera tan líquida. Y luego la ponían. Y la ponían en el pegue de la pestaña. Y disculpenme que yo me lo jalo mucho el ojo. Pero como es la primera vez. No, no sé. No sé si lo voy a poder hacer así nomás. Ven porque la apuño. Y no quiero que vaya a quedar mal pegado. Entonces, por eso lo voy a jalar un poquito. Y vieron como me manché toda. Pero digo que después lo puedo limpiar con un algodón. O con un cotonete. Un hisopo. Como le digan en sus países. O cuando lo delimie también no se va a ver tanto. Pero miren. Ahí está de perfil. Oh, linda. Y así. Normalmente son así como pequeñas. Ven. Y ahora están así como. Hola. Es un ojo más bonito. Y así es como han quedado mis pestañas. Bueno, mi intento de ponerme las pestañas. Y ahí está. Toda manchada quedé. Y ahora. Su. Se ve. Ahí se ve. Oh, están más grandes y bonitas. Y ya. Así. O sea, yo sé que quedó toda manchada. Y la verdad que esta pega cuesta sacarla. Porque estaba intentando limpiarla. Y no se quitaba fácilmente. Tuve que utilizar un poquito de desmaquillante. Y así más o menos se quitó. Pero miren. O sea, ahí quedó la seña. Hola, la seña. Pero sí, la verdad que me han gustado bastante. Porque miren. Se ven bastante naturales. A pesar de que ahorita no le he puesto máscara de pestañas ni nada. Pues así está normalmente. Y no me he puesto tantas. Bueno, creo que sí. Bueno, me puse unas cuantas. Ahí está. Esa fue la fila que me puse en ambos ojos. Y sí, así quedó. Se ve bastante natural. Bastante bonito. La verdad es que sí me ha gustado el resultado. Y sí me dolió el brazo cuando me puse las de acá. Porque así como que no veía muy bien. Y me costó bastante ponérmelas. Por eso no lo grabé. Y el problema que tuve es que en algunas como que, como que, o sea, así está la pestaña. Yo me la tendría que poner así, en ese, así como está, así, así. Pero cuando me la pegaba como que se volteaba y se ponía así, así. Y quedaba, y quedaba bien fea. O sea, no quedaba en su posición, digámoslo así. Y bueno, ahorita solo me voy a delinear. Y ya. No me voy a poner más cara de pestaña porque no voy a salir a ningún lado ahorita. Nada más era para ver cómo me quedaban. Para practicar cuando tenga alguna fiesta o algo así. Ok, ya me delineé los ojos y así como quedó. Y lo siento porque me veo un poco blanca. Bueno, más blanca que amarilla. Porque soy como amarilla. Digo yo. Entonces me voy a poner nada más esta como más cara de pestaña transponente. Y sí, así quedé. ¿Qué tal les parece, chicas? O sea, yo siento que aprendí con ustedes el día de ahora tratando de poner estas pestañas. Y la verdad es que me gustaron. Quedaron bastante naturales. No siento que me pesa. No siento que se me cierra el ojo como me pasa con las otras. Pero porque creo que las otras son muy grandes. Así que sí, espero que les haya gustado mucho este videíto. Y que hayamos aprendido juntas sobre estas pestañas. Por si ustedes no usan pestañas. Pero les ha dado curiosidad saber sobre las pestañas. Y por si ustedes se las quieren poner en alguna ocasión muy muy especial. Que salgan ya sea con su chico. O que salgan en algún evento. Y algo así. Así que sí. Así quedaron. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye.